En conmemoración al Día Mundial del Agua, 22 de marzo, que este año tuvo como lema hacer visible lo invisible, haciendo alusión a la importancia de las aguas subterráneas en nuestra vida. El Suapama, en colaboración con el Ayuntamiento Municipal de Atlixco y el colectivo Bicitlán, llevaron a cabo la rodada familiar llamada A Rodar por el Agua por la Vida. El objetivo de dicha actividad fue invitar a la ciudadanía a hacer conciencia sobre el consumo racional y responsable del agua y evitar el desperdicio y contaminación de la misma, a través del fomento de los buenos hábitos, además del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Es importante mencionar que para abastecer de agua potable, la ciudad de Atlixco, el Suapama, opera 23 fuentes subterráneas y el 97% del agua que llega a los hogares proviene de una fuente subterránea. Esta rodada familiar contó con la participación de más de 100 ciudadanas y ciudadanos atlixquenses en un recorrido de 8 kilómetros, donde se visitaron el Hawái de Xalpatlaco y el Hawái de Cabrera. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.